¿Sabes que ya pasaron seis años desde que se estrenó Frozen, la primera parte? ¡Seis años! Fue del 2013, una película que gana el Oscar a Mejor Película Animada y además a Mejor Canción, es el Let It Go de Idina Menzel, bueno, a todos nos volvió loco. ¿De qué te ríes? ¡Libre soy! No la quitabas en el coche, ¿o qué? No manches, ¿no? Y también que luego que nos recetaron un corto de 25 minutos. Ese, fíjate, que fue una de las cosas que creo que Disney analizó para ver si se hacía o no se hacía la segunda parte de Frozen. Porque estás hablando del corto de 21 minutos que se puso antes de Coco, que era una aventura de Olaf. Exactamente, que lo que queríamos era ver a Coco, no a Olaf. Y que todo el mundo lo odió y acabaron quitando ese corto y entonces dijeron, ¿qué está pasando? Afortunadamente, esta segunda parte de Frozen se centra otra vez en Anna y en Elsa, en las hermanas, y ahí tiene a Olaf como un personaje de reparto que tiene sus momentos graciosos. ¿Qué me gusta de la película? Que sí tiene una razón de existir. De repente pareciera que las secuelas nada más se hacen para aquilatar la taquilla o el éxito del anterior. Y en esta ocasión, y así lo decían los dos directores de la película, Chris Buck y Jennifer Lee, tenían que tener una razón justificada para ahora que vamos a contar. Y lo que empezamos a entender es, pues un poco, ¿qué llevó a Arendale, este reino, ser Arendale? ¿Qué pasó con los papás? Ya esta situación del mito, si se murieron y en realidad iban a la boda de Rapunzel, o son los papás de Tarzán, o si el barco hundido de Ariel en la sirenita es el mismo barco de los papás de Anna y Elsa. Todo eso lo vamos a descubrir. Y además también vamos a descubrir por qué Elsa tiene poderes. ¿A qué se debe que ella, a diferencia de todos los demás humanos, pues tenga esta capacidad de manejar el hielo, la nieve y demás situaciones? Me gusta porque tiene esta situación fantástica, una técnica espectacular, es emotiva y respeta muy bien sobre todo a estas dos, a las hermanas, que sigue dándole poder a la mujer. Elsa sigue siendo una mujer que no necesita de un interés amoroso para existir en este mundo de Disney. Y aunque Anna sí lo tiene, tampoco es lo importante. Lo importante es la relación con la hermana, la familia, los cuidados y el saber cuándo, pues tienes que dejar ir y aprender que tu rol en la vida no necesariamente es cuidar a los demás, sino a veces tienes que dejarlo ser. ¿Tú dirías que esta segunda parte es mejor que la primera? Estoy yo creo que en ese nivel. Me parece que son muy parejas. Creo que va a ganar el Oscar también a película animada. Se va a convertir junto con Toy Story en estas películas que han ganado dentro de una saga. Dos películas diferentes, el Oscar en la categoría principal. Me parece que no va a tener rival. La música sigue siendo buena. Ya las conciben desde el principio para ir a ganar un premio. Yo creo que esta está más concebida en el éxito del anterior y en respetar ese universo que crearon. Y que además no se la esperaban. Yo creo que, y en eso sí le doy la razón a los directores, no creo que haya una película que haya ganado el Oscar hecha 100% para ganar el Oscar. Porque entonces la fórmula no te sale y algo acaba pasando mal y acaba sin quedarse con él. Y además la animación de Disney siempre te hace competir por esa... En eso estoy de acuerdo. No es un hecho, pero generalmente lo que hace Pixar o lo que hace Disney Animation, que son, digamos que los dos lugares diferentes son los que... Y hay que decir que Chicken es todo un experto en princesas porque es papá de princesas. Pero bueno, sí ven cosas de princesas, pero no... Se tiene que chutar con la película infantil de princesas. A mi hija le gustan los dinosaurios, vemos series de dinosaurios, vemos series del espacio. Hablemos también de dinosaurios. Casi princesas no, no tanto. ¿Princesas no? No tanto. Solo a ti te gusta. Pero la verdad es que está padre. A mí me gustó mucho Frozen. Váyanla a verse una película para toda la familia. Se la van a pasar bien. Las canciones están bien montadas. Así es que es una buena opción.